Muy buenas noches. Bienvenidos. Si es un día martes o un viernes y de pronto escuchas el aullido temeroso de los perros ladrando y aullando con miedo, sobre todo si es una noche de luna llena, ten mucho cuidado y mejor enciérrate en tu casa. Tranca las puertas, cierra las ventanas y esconde a tus mascotas, porque podría ser que el lovisón se encuentre muy cerca. Así como está el hombre lobo en Europa, Latinoamérica también tiene entre sus filas míticas a un licántropo. Perteneciente a la cultura guaraní, la leyenda del lovisón es muy famosa en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. Esta nos cuenta que el séptimo hijo varón consecutivo, nacido vivo de un matrimonio, al llegar a la adolescencia será víctima de una horrible maldición, la que consiste en que cada martes y viernes al caer la noche sentirá la imperante necesidad de alejarse de todos y buscar la soledad del monte, donde se revolcará y dará tres vueltas sobre sí mismo, para entonces adquirir la forma de un enorme perro o lobo, de largas orejas, enormes dientes afilados y ojos fulgurantes, de pelaje largo, oscuro y enmarañado. Este invadirá a los gallineros para comer el excremento de las gallinas. También deambulará por los cementerios para alimentarse de cadáveres y revolcarse en ellos. Esta criatura tiene un olor nauseabundo que delata su presencia y así se puede saber que está cerca. Se dice que la única manera de causarle algún daño es con un arma blanca o con una bala bendecida y con una cruz tallada en la punta. Si es herido con un cuchillo, al ver el lobisón su propia sangre volverá a su estado humano, pero se volverá un enemigo implacable de quien lo hirió y no descansará hasta matarlo. Así como el hombre lobo europeo, el lobisón también puede transferir su maldición a otra persona, no mordiéndolo ni arañándolo, sino que si la bestia logra pasar por debajo y entre las piernas de alguien, éste quedará libre de su maldición y ésta será pasada a la persona quien sufrirá la misma suerte. Al despuntar el alba, el lobisón volverá a su forma humana y se sentirá enfermo, cansado, hediondo y mal del estómago. Esto debido a toda la cochinada que comió. En las zonas donde se cree que existe el lobisón, dicen que se puede identificar a quien es una de estas criaturas porque su aspecto es el de un hombre alto y flaco, macilento y enfermizo, que busca siempre la soledad y no gusta socializar con la gente. Posee un aspecto descuidado y huele mal y que, sobre todo, cada miércoles y sábado no dejará la cama ya que se encuentra en un estado horrible debido a su aventura de la noche anterior. ¿Pero por qué pesa esta maldición sobre el séptimo hijo? Pues vamos a ver. La historia nos remonta atrás en el tiempo, a la época en que los seres míticos se paseaban y contoneaban entre los humanos. En aquellos tiempos había una muchacha cuya belleza sobrepasaba por lejos la de cualquier otra mujer de la tribu o de los alrededores. Su nombre era Kerana, que significa dormilona, ya que se pasaba todo el día durmiendo. También en ese tiempo deambulaban uno que otro espíritu, entre ellos Angatupiri, el espíritu del bien, y otro de nombre Taú, el espíritu del mal. Ambos creados por Tupá, el dios creador de la luz y del universo. Pues resulta que un día Taú vio a la hermosa Kerana, e inmediatamente quedó prendado de ella. Para seducirla, tomó la forma de un apuesto joven y se presentó ante Kerana. Cada día, Taú visitaba a la joven, romance que se prolongó por siete días. Al séptimo día, Taú intentó raptar a la muchacha y llevársela con él. Debido a esto, Angatupiri debió intervenir y se enfrascó en una terrible lucha contra Taú. Lucha que duró siete días, hasta que finalmente, por medio de trampas, Taú logró derrotar Angatupiri, y por consiguiente, siguió adelante con sus planes y se llevó a Kerana. Ante el enojo de la tribu y la tristeza del padre, el espíritu bienhechor lanzó una maldición sobre Taú. La maldición sería que todos los hijos que engendrara la pareja serían monstruos horribles y que asolarían a la tierra. La maldición fue cumplida y juntos dieron a luz a siete hijos, todos nacidos de siete meses y todos terroríficas criaturas. El primero en nacer fue Teyuyahua, el más temido de los mitos guaraní. Este tenía cuerpo de lagarto y cabeza de perro, aunque también dicen que tenía siete cabezas de perro. Esto mismo lo hacía moverse con torpeza y lentitud. Poseía unos fulgurantes ojos y era el que mayor pavor causaba en la población guaraní, aunque este era de naturaleza pacífica y se dice que sólo se alimentaba de frutas y miel. Habitaba en lo profundo de cavernas y era el protector de los tesoros que yacían en el suelo. Dicen también que su piel poseía un brillo dorado, esto debido a que se revolcaba en los metales preciosos. El segundo en nacer fue en Boituy, una enorme serpiente con cabeza de loro. Tenía plumas en la cabeza y espalda, una lengua bífida de color rojo, un par de patas a la altura de la cintura y una mirada maléfica. Habitaba en los pantanos y esteros y con su fuerte grasnido aterrorizaba a quien lo escuchara. Protegía la fauna anfibia y acababa con quien dañara a estos animales, ahogándolos en las ciénagas. Le encantaban las flores y pasearse por los humedales. Su nombre, en el idioma guaraní, significa literalmente víbora loro. Un tercer hijo de la pareja maldita fue Moñay. Este es descrito como una serpiente la cual posee dos cuernos rectos que servían a modo de antena. Trepaba los árboles, cosa que hacía con extraordinaria facilidad para cazar aves a las que también hipnotizaba y así las usaba para cumplir sus propósitos. De ahí que fuera conocido como señor del aire. Causaba gran discordia entre los pobladores, ya que le encantaba robar cosas y esconderlas en su cueva, mientras que los vecinos se acusaban mutuamente, lo que provocaba conflictos. Se le podía ver caminando en campo abierto y siempre seguido de bandadas de aves. Y así Yateré fue el cuarto. Este tenía la apariencia de un niño pequeño, de cabellos rubios y revueltos, que andaba desnudo y portaba un bastón de oro, el que se dice que le daría sus poderes mágicos. Tenía la costumbre de pasearse durante la hora de la siesta, sobre todo en la época del maíz tierno, que para él era una delicia. Vivía al interior de troncos huecos e hipnotizaba a los niños con su mágico silbido, el que dicen que sonaba como el canto de un pájaro. Los raptaba y se los llevaba a lo profundo del bosque para jugar con ellos durante un tiempo. Allí los alimentaba con miel y frutas, para luego liberarlos y dejarlos extraviados en el bosque. Antes de liberarlos, los besaba o los lamía, lo que provocaba que éstos quedaran sordos, mudos o tontos. Efecto que por suerte desaparecía al poco tiempo. También se cree que al pasar un año del rapto, los niños sufrían de convulsiones, algo muy parecido a la epilepsia. Aunque no todos los pequeños serían tan afortunados, algunos se los llevaba a su hermano Ao Ao para que éste los devorara. También acostumbraba a llevar miel a su hermano Teyuyawa. Cuenta el mito que se podía ganar el favor de este ser dejando obsequios con tabaco y que también se le podía despojar de su magia si robaban su bastón. La manera de poder hacer esto era tratar de embriagarlo con aguardiente, ya que ésta le encantaba. Deambulaba desnudo por la selva en busca de muchachas a quien raptar, especialmente a muchachas vírgenes, para saciar su desmedida lujuria. Al regresar, las chicas estarían embarazadas y tendrían a un bebé que nacería a los siete meses, pero que moriría a los siete días de haber nacido. Kurupi fue el quinto hijo de Tao y Kerana, y se dice que su apariencia es la de un hombre pequeño y corpulento, de piel morena, con manos y pies velludos. No posee articulaciones, por lo que es muy torpe al moverse, y algunas versiones dicen que tiene los pies al revés. Lo que más destaca de su figura es su descomunal miembro masculino, el que es tan largo que debe atarlo alrededor de su cintura como una especie de cinturón. Además, usaría este miembro como un lazo con el que se ayudaría para atrapar a sus víctimas. De modo que una manera de escapar de él sería cortándoselo o también trepándose un árbol, ya que como no posee articulaciones, no podría trepar a él. El sexto fue Ao Ao, una criatura aterradora, de la cual no se podía escapar. Se alimentaba de humanos y tenía el cuerpo de una oveja, pero la cabeza y las garras de jabalí. Tenía la facultad de poder reproducirse solo, por lo que era considerado como una deidad de la fecundidad. Acostumbraba a vivir en manadas en lo profundo de cerros y montañas y era una criatura feroz, siendo la única manera de poder escapar de él trepando a un árbol de pindo, una palmera considerada sagrada. Cualquier otro árbol sería arrancado de cuajo y la víctima caería para ser devorada por Ao Ao. Por último, el séptimo hijo de la pareja maldita fue Luisón, o Lobisón, de quien ya hablamos en un principio. Y es esta la maldición que se cree que hasta el día de hoy persigue al séptimo hijo varón, nacido consecutivo de una pareja.